Aviso, cuidado con los oídos, bajad el volumen o nuestros gritos os dejará sordos. Y cuidado también con los spoilers y nuestras estupideces. Muy buenas corazones y bienvenidos a Mimás Corachidas. En este capítulo continuaremos con la historia de Aquan 0.2 que nos está encantando. Sentimos no subir estos días los capítulos de 0.2 ni de Dream Drop Distance. Grabamos dos. Grabamos dos, grabamos dos, pero esos dos no se pudieron editar con el Sony vergas. Sí, el formato que grabó, bueno, lo grabó mal nuestro PC porque no tiene mucha memoria RAM, ni procesador, ni leches, no tiene nada de nada. Y aunque se vea bien, luego lo metes en un programa de edición y está mal. Y bueno, por aquí vamos a continuar el capítulo que lo dejamos justamente en un boss, puede ser, seguramente. Hemos tenido que recorrer todo lo que es el camino de la costecita y derrotar a los enemigos que había en la plataforma de abajo. Sí, porque justamente no nos había dejado aquí y tampoco había un círculo de luz para grabarlo. Claro, o sea, un rollo. Y ya que estamos aquí vamos a continuar y vamos a darle al boss. Seguramente será una o dos o tres aquas, seguro. Seguro, segurísimo. Eso sí, el espejo tiene un polvo, tío. No veas lo sucio que está, ¿eh? Que guapo está, por Dios, que guapo está, Aqua. Pero Satya es la del espejo, Aqua. Cuidado que Satya es malvada, cuidado, Aqua. Cuidado, Aqua, que es tu lado oscuro, tu reflejo malo. O sea, o sea, Aqua, corre, corre, corre por tu vida. Este momento es súper épico. Aquí es cuando dice... Y me recuerda cuando se enfrenta a Terranorz. Es que tiene mirada diferente. ¿La canción? ¿Es la de Aqua? Es la de Aqua, ¿no? Es la de Aqua, pero está cambiada. Está como más... ¿Cómo? ¿Emi hizo algo, no? Espera, 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 espera. Que estamos escuchando la canción, ¿vale? Un poquito de respeto, ¿no, hombre? Vale, no, no, no. Vale, 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 vale. Ahí. Bien, vale. Vienen los conjuros de hielo que también tienen gravedad. No sé si os habéis fijado la cuenta. Vienen con diferencia de velocidad, no sé, diferente de tiempo. Desaparece y aparece. O sea, me recuerda mucho cuando tiene Marcha Terra Aqua en... El estilo de comandos, ¿no? Sí, el estilo de comandos. Cuidado que la tía, cuidado, cuidado. ¿Están los espejos? Digo, ¿los hielos? Sí, sí. Adiós. Es que no los veo venir, no los veo venir. Espérate, espérate. Ahí, ¿se ataca? Lo mal es que desaparece la jodida. Vale. A ver. ¿Me dejas curarme? ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está esta mujer? Vale, cuidado. Cuando ataque, le haces bloqueo que es vulnerable al bloqueo. Vale. Sobre todo el contraataque. Donde tengo magia, se me olvidaba que el cura me agota todos los PM. El cura consume todos los PM. Posiblemente quien dejan tres también los consuma. Vale, cuidado, cuidado. Vale, estamos en una batalla, la primera batalla de la tía, ¿no? Sí, es la primera. Pero seguramente cada vez irá a más, a más tías, que irán más tías. A ver. Vale, vale, vale. El tiro certero puede ser que sea... Sí, 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 sí. Bien. ¿Qué has? Mira, le has dado, pero ha desaparecido. ¿Otra vez? ¿Bloqueale? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. A ver, es que desaparece. El tiro certero le viene bien, pero eso sí. Lo malo es que desaparece, no me da tiempo de... Vale, ahí, ahí. Bien, perfecto. Ahí. A ver si no se va. A ver si no se va. Sí, se ha ido, se ha ido. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Me curo. Vale. Vale. Hielo. Pero si no ha terminado el bloqueo, Aqua. ¿Cómo pretendes que podamos bloquearle? Sí, ni siquiera ha terminado el primer bloqueo. Bloqueo. Aquí cuando ella viene... Le estirando, le estirando, de verdad, en serio que le estirando. Vamos a ver, a ver si viene. No, 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 desaparece. Yo te voy a matar ya. ¿Qué quieres que te diga? Me dio ese cimiento. Como los vaqueros. Como los vaqueros. Como los vaqueros. Tú o yo ahí, quien dispara. He sido manca. He sido manca, pero es que hace tiempo que no jugamos a 0.2. Hace dos días, tres. Tienes que jugar tres Tessi, porque hemos estado practicando. Dios, cómo se ve. Se ve genial. De saco normal, ¿no? Ya no está la otra tía. Ya no está la tía. Ya está, ya es el espejo enorme. Nos la hemos cargado. Así tiró, vaquero. Tú o yo. Plan, boom, boom. Ahora ha salido del primer espejo, ¿no? ¡Este se ha roto! Este se ha roto. Cúrate. Bueno, no hay un círculo de luz por ahí. Vamos a hacer un poquito de trampas. Sí. Que nos rellene el focus, que es el tino y la beach. Y creo que los premios estaban enteros. Está muy bien que rellene también la barra de focus, ¿eh? Por cierto... Ah, sí, 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 sí. Mira, a ver. El otro día, practicamos un poquito lo que fue la demo. Sí. Hace ya dos días, tres, no lo sabemos. Bueno, demo, el episodio de Aqua. El episodio de Aqua. Y nos dimos cuenta primeramente que por aquí hay un cofre. Sí, por aquí arriba hay un cofre. Ahí. Yo me voy a cagar en mi puta, ¿sabes? Espera, espera, espera. Aquí arriba hay un cofre y la verdad queremos incluir en la review que es que los cofres, los objetos están más escondidos, ¿no? Mucho más escondidos. Sí. Menos mal que a la exploradora de mi hermana... Yo la descubrí, yo la descubrí. A la pirata. A la pirata. Aqua, por favor, deja la voltereta, por favor. Está muy chula, pero no es momento, ¿eh? Esa, esa voltereta va a ser tron en pirata 3. Aquí, sí. Sí, es que hay algunos más altos que otros. Sí. Y yo creo que aquí... Aqua, por favor. Aqua. Aqua, por favor. Colócate, hija. Pero no te colocas de una manera, sino te colocas a ver que te composiciones bien correctamente. A ver. Pero ¿quién se va a poner a explorar aquí? Justamente aquí. Yo. Yo, de mi hermana, porque es... Bueno, Kiara. Kiara está loca. Y le encanta encontrar tesoros. Es pirata, vino para pirata. No, que no será saliada de Elizabeth, ¿no? Tu peor enemiga, según el test que hicimos de... Si viviéramos en Kingdom Hearts. Vale. Y también descubrimos otro detallito que cuál fue, Kiara. Lo descubrí yo también. Lo descubrí yo también. Qué bueno que cada sala tiene, ¿cómo decirlo? Un secreto. Un enigma. Un enigma. Que tienes que descubrir algo que no va bien. Y en esta sala, concretamente, es apagar las luces o apagar el fuego que tanto le gusta a Kion. No me gusta apagarlo. Me tiene que tocar a mí, pero bueno. Bueno, esta es la sala. Bueno, lo vuelvo a oscuro, que por una parte eso sí me gusta. Oscura. Me lo apago. Vale. ¡Uh! ¡Dios! Esto lo vimos, pero lo quitamos. Vale, yo no he peleado contra esta gente. ¡No, ni a sombras, tío! ¡Qué guay! Entonces, ni a sombras tienen que ser aquí. Me van a comer. Dios, Dios. Me van a comer. Vamos a iluminarles un poquito, ¿no? Sí. Vale. Ahí, genial. El estilo de comandos y el encanto. Vale, perfecto. Y un poquito de electro. Vamos a iluminar un poquito la sala, que se ha quedado un poco oscura. Y la gente aprovecha ahí como si fueran ratas callejeras. Perfecto. Ah, no puedo mover, no puedo mover. Sí, claro. Ahora te das cuenta. No, pensaba que iba sola, ¿vale? Es como el encanto en Bedford Slip, que es ese punto. Y el golpe final. Y yo no sé si hay más. Sí. Y aparece más, ¿cómo no? No pasa nada. Ahí. Bueno, hay más, hay más, ¿eh? No pasa nada más. Vaya, por amor. Cúrate y hagas estos puntos, ¿eh? Mágicos. Cúrate. Y voy a hacer un tiro certero, que aunque no se vea, se lo hago. Ahí. El gameplay es la leche. El gameplay es, vamos. Sí, es la puta hostia. Es la puta hostia. 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 Vale, espero esto, espera esto. Ahí. Y también aparecen sombras. No solo neo-sombras. Vale. Vale. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es un ataque sensual, típico de los neo-sombras. Es una lucha. O está viniendo más gente, o está demasiado oscuro. Creo que ambas cosas. Vale. Y no veo una mierda. Vemos una puta mierda, por Dios. Bueno, las palabrotas dijisteis que ni dijéramos mucho, pero es que somos así, se nos salen solas. Para mi hermana Kiara, que le encanta el hielo. Y aparte, para mí es la mejor magia en 0.2. Cuidado, cúrate. Es la mejor magia. O sea, es la más ética. Bueno, bueno, sí. Bueno, porque esta agua es normal que sea la mejor, ¿vale? Pero yo creo que Piro con Sora será mejor. No, no. Sí. Vale. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora... ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Wiii! ¡Nada, Luna! No te choques, no te choques. No, pero sí eres tú. No, pero sí. Nos vas a ver aquí con un chichón a cada hora. Sí, sí, con un... Con una doble cabeza. Entonces, primer acertijo, por así decirlo, del primer espejo que yo visité y no lo completé. ¡Realizó todo! ¡Todo! ¡Woo! Y vamos a continuar con el siguiente que lo hicimos también, que fue de las... Costecitas. Sí. Y tú has hecho el boss. Y el boss que venía con el boss. Vamos a ver. Y ahora toca el siguiente. Es decir, este es el segundo. Y ahora toca este. A ver, pues. A ver qué es porque me intriga. Es otra sal. Habrá que descubrir qué enigma o qué va mal. O qué puzzle. O a saber qué, 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 qué. ¡Te cagues! ¡Que te cagues, viva! Vamos a hacer el max porque dijisteis chidas. Hacer el max. Nunca me gusta hacer el Max A mi tampoco me gusta, pero mira, está guay, está guay Que no nos gusta ni No lo digo por eso, lo digo porque me agota Lo digo, a ver, el Max me gusta Qué cojones esos de tontos Me encantan los gráficos, te lo estoy terminando Me encanta, pero es cierto que Que te agota mucho de la barra de tino Eso es cierto, sí El estilo, bien Me encanta, y la encantos Me encanta A ver si le voy a poner el mismo nombre Que tenía antes Debería, debería, debería Porque a ti te encanta con ese nombre también Cuidado, no, cuidado Le estoy dando bloqueo, o sea, en serio Pues toma Eso es lo que te voy a decir, tú que no te gusta el El fuego Es que tengo un dilema, ¿sabes? Tengo un dilema, mira el trofeo ganar ¿Reina de hielo? ¿Una reina de fuego? No, hay de hielo Zora tendrá y se llamará rey de fuego Digo que sí Que no Yo creo que depende de lo que uses, ¿no? No sé Vale, ¿se han acabado los enemigos? Sí Pero aún así no ha aparecido el pantallazo blanco Que se suele aparecer Lo ha encendido, ¿no? ¿Las he encendido? Sí Yo creo que están encendidas ¿Están encendidas? Ah, vale Si estaban encendidas me callo No sé, no sé, no sé Lo flipas mucho Sí, sí, estarían encendidas porque estas también las están Así que Que te calle ya, guarra Así que cállate ya ¿Te acuerdas del principio que Aqua estaba rodeada? Bueno, cuatro espejos le rodeaban a Aqua Van a ser cuatro voces Cuatro voces Hemos luchado contra una, nos queda tres Y seguramente estas salas serán así en modo de troll o de pequeñas batallas, ¿no? Sí No lo sé Claro, algunas serán las batallas reales Es decir, Aqua, por ejemplo, en la pantalla segunda El segundo espejo que hemos visitado en el capítulo anterior Y yo he hecho el jefe hoy Obviamente esa es la primera Aqua mala Que dan otras tres, ¿no? Me toca a mí y a mí me huele esto a jefa, ¿vale? Sí, 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 a troll Vamos a patinar con la historia ¡Vamos a ver! Unas escaleras De momento no pinta bien De momento no pinta bien las escaleras No sé si dártelo No, es que quizás luego te toquen No, 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 da igual, da igual Tú sigues ¡Uh! Dios, qué detallazo el... Dios, la vegetación ¿Estás viendo, tío? Esas hojas aparecen en Villa Crepúsculo En Quinojas 3, perdón Sí, sí, en el trailer, ¿te acuerdas? Mira, son las mismas Son las... ¡Uh! ¡Qué detalle, qué detalle! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Firpa, colega! Que los gráficos no lo es todo en un juego Pero obviamente si es nuevo en Quinojarts Es normal que tenga buenos gráficos Y que alucinemos con estos nuevos gráficos Porque es nuevo Vale, tienes que dar el triángulo al... Sí, al espejo A ver Que creo que sigue subiendo No, sí, sí, sigue subiendo Sí, sigue subiendo ¡Hay enemigos! Quiere decir que vamos bien Tiro Porque me encanta el piro ¡Ahí! Un golpe genial Genial Y los aturdo Y como que me los cargo Salta, puede saltar Sí, pero no hay nada Otra vez Sí, genial Otras escaleras, tío Otra vez Esto es muy troll Esto es muy troll Esto no es lo mismo No, no Pero es que encima no hay enemigos Antes había enemigos Me estoy preocupando Me estoy preocupando Otras escaleras Otra No, no A ver, ¿otra, tío? ¿Otra? Veinte minutos después Ah, no, no Pero son diferentes Ah, son diferentes Mira, hay un espejo A ver, si continúas Quizás ahora te... Ahora a ver Te lleva a la parte del espejo ¿No? ¿Estás hablando? Que de hecho está gachi Pero no había un espejo Dios, y ahora no hay espejo Pero si se viene el espejo Que había un espejo No puede ser No puede ser Dos horas después Esto, esto A ver, si antes había un espejo Y ahora no lo hay Quiere decir que en ese tramo Había que hacer algo En ese tramo de escaleras Que tenía el espejo ¿No? O sea, yo no sé Yo no puedo subir escaleras Esto será infinito Dos mil años más tarde No puedo subir escaleras Por favor Para allá Por favor Ay, no No, no No, no No El espejo Espejo, el espejo Otra vez Vamos a ver A ver Si el espejo se ve enfrente Y si fuera un reflejo Mira hacia atrás ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Yo estaba diciendo Que deberías encargártelo No, no, no Ya te encargas tú Lo sabía Que era un reflejo Pero inverso Es decir, donde se veía abajo Se veía arriba Lo sabía No lo sabía No lo sabía Me he quedado a cuadros ¿Qué troll, eh? Como la bolseta de Roxas ¿Qué troll, eh? Este nivel de... O este mundo Esta parte del mundo Del Dark War Es muy troll Y aparte Un enemigo Me toca a mí Sí, sí, sí Pues eso No hemos parado De subir esas escaleras Yo creo Yo creo que no hemos llevado Mil años subiendo escaleras Probablemente haya salido Kingdom Hearts 3.000 Sí, 3.000 3.000 No, cuánto mucho 3.0 3.20 3.5 Sí HD Remix Hostias Enemigo Me toca Me toca Me va a partir culo Me da igual Te va a dejar el polvo Te va a dejar De todas formas Queríais ver Lo que es el menú Cuando Aqua se muere Y se le sale el corazoncito Y todo eso no Si no os preocupéis Que me nota Dios La canción Me encanta Me encanta la canción También tenemos que hacer Un top de las canciones Yo que sé, tío Está más difícil Se rió la tía Guarda A mí no me dances hielo A mí no me dances hielo Tiene que ser el momento Justo porque hay algunos La voltereta no sirve esquivar La voltereta para ¿Qué? Las pisadas, por Dios Vale Yo te lanzo en un espíritu, guapa Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno Ahí Me lo esquiva Me esquiva Y le damos Vale Vale, perfecto Perfecto Ahí Hola, Polo Se ha despertado de sus hielos Ahí está ¡Bien! ¡Lo he matado genial! No sé cómo no me ha matado No sé, no sé Soy la reina, tío La reina de hielo Pero yo soy la reina del fuego Y le ha aturdido con fuego Puedes decir lo que quieras Pero Aquí me ha dado el trofeo De reina de hielo A ti no está de nada Por cierto Según espejo Que se parte Roto Vamos allá Continuamos con este Me está encantando el empleo A ti, ¿no? A mí me encanta Claro, sí Es Aqua Además es una de mis personas Que es ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es lo que se ve la reina! ¡Oh! Esto es cuando ella está arriba Y ahora está abajo Y tiene que golpear Las columnas raras No me jodas ¡Bien! ¡Vamos! ¡Yahú! ¡Vamos! ¡Peter Pando! Lo siento por gritar Pero es que Algunos nos habéis pedido Que gritemos Y otros que no Pero mi instinto es Gritar Y no sobreactuamos No, es que somos así de locas ¿Vale? Hay gente loca Hay gente loca No tiene justificación, tío Necesitamos una paga Vamos a cobrar El año que viene Cuando salga Quindo, gente No volveremos locas Del todo Y cobraremos una paguita De Minus De loca Porque vaya ¡Hostias, tío! ¡No! Eso me recuerda mucho Al Days in Agrava Sí, sí A mí también Un mapa Con varias columnas Así grandes ¡Qué guay! ¡No! ¡No te acerques! ¡Que se apaga! ¡Hostia! Si me acerco Se apaga O sea que Por aquí no será ¿No? ¿La he liado parda? ¿La he liado parda? Lo sabía Por ahí no es Mira Esto tengo que golpearlo Vale Hay un cofre Hay un cofre ¿Cómo se coge? ¿Cómo se coge? ¿Será cambiando? ¡Qué locura, tío! ¡Ele vamos a cobrar así! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Qué guapada, tío! Entonces, ¿qué guapada? ¿Estás jugando al revés, tío? ¡Hostias! Me recuerda mucho A la batalla de Rindler Es decir, Tron En... En Kinojas 3D Sí, sí, sí Que se colocaba Bueno, que el tío Colocaba el mapa Al contrario Sí ¿Vale? Segunda columna Partida Lo cambiamos otra vez Vale Vale Es como si tuviera un espejo ¿No? Todo es espejo Todo está invertido Este mundo parece que es como Un poco troll Así que reflejo Y espejo Y invertido Y me gusta putearte Mira Ahí hay otro ¡Hostias! Espera, espera No me digas Que va subiendo ¿Lo ves? ¿Vas cambiando? Cambiando Cambiando Y va subiendo O no O son Alucinaciones mías No Ahí tengo que llegar ¿Ves? Mira, mira, mira No, ese es el cofre Que he cogido Está subiendo Estoy subiendo Hostias Porque ese es el cofre Que hemos cogido ¿Y para qué subir? Me hace falta O sea Perdona A ver Guarra Déjame Eh, querida Déjame Vale Por no Es un 5 horas Son feo Vale, vale Ahora tenemos que bajar Un piso O algo Porque ahí está el espejo Pero fíjate Estamos en el techo No, es Bueno, también me encanta Pero si le da Tío, que queda cogelado El suelo Te lo has perdido Sí, me lo he perdido Me había perdido Había Pero es que La salía para abajo No sé cómo decirlo Estaba cogelado En serio A ver Me ataca Eh, perdóname Perdóname Seguro Ese ataque me recuerda mucho A los ataques de Boom Que hacen kamikaze Y se callaba Ahí sí, sí Pero qué pasa Es que kamikaze Los mata Quizás haya una batalla Hay un cofre Hay un cofre Y sin cofre Y la columna esa Gíralo Vale No sé si no está La columna allí Dios Lo tiramos Ahora Iré al revés Oh Dios Me da un poquito De vértigo Sí Ahora puedo entrar Ahora puedes entrar Y hostias Pero había un cofre Y yo como tesorera Bueno, tesorera no Si no Ay Hostia, hostia Mira, mira La cámara Pero ya va a perder un cofre Como pirata que es No lo piso perder Segunda Segunda ya que es perro Bueno, bueno Eso es un elogio Para mí Vale Es un halago A ver si puedes entrar así Y activarse No me jodas No Pero es que no pienso Activar hasta así No me jodas No voy a luchar así Va a ser así No voy a luchar así Te toca Te toca Y por qué me toca Lo complicado a mí Tío Encima que soy más maca Me va a tocar a mí Lo complicado Bueno, no, no Menos mal El espejo es negro ¿Por qué? Me encantó el campeón ¡Qué guay! ¡Con el estilo! ¡Se multiplica por tres! Me recuerda mucho a la que sí ¡Uf, Dios! Está súper complicada, tío Es la tercera, ¿no? Que estamos esperando Dios Bien, pero Así Así, sí No, 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 no! Violación máxima Eso seguramente está Con bloqueo Con bloqueo No, 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 no Cuidadito Cuidadito Copio ¡Uf! Tiene muchos ¡Ah, no! Seis ¿Cuántos hay? Dios mío Tengo que acertar Cuál es la buena, ¿no? El amor hermoso Dios, Dios, Dios Bien, perfecto Atacas Bien Bien, no esquivas esto Esto lo hemos cogido ya al tranquillo Vale Y me ocurra Es rápido la tía, es muy rápido A ver, esto tiene que ser con bloqueo Espera, espera, espera Ya Vale, vale Dios, Dios, qué templo, tío Es muy de pensar, eh Sí, sí, sí Adiós, no tengo Bien, 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 ahí, bien, bien Lánzaselo, lánzaselo Venga, venga, vamos Corre, corre, corre Se la ha comido, se la ha comido Te la has comido, guapa La turre, ve a por ella Lánzelo en hielo Mierda Vale, vale, se acercas a la flecha así la tía Vale, vale, vale Eso tengo que Tienes que adivinar cuál es, ¿no? Sí, para que Bueno, bueno, bueno Está saliendo el pico Bien Bien, eh Bien Ahí Cuidado, no siempre te ataca, eh No, 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 no A ver, a ver, aquí ¡Ay! ¡Qué presión! Espera, espera, espera ¡Ya! ¡Que me he comido, me lo he comido! ¿Una, te juras? Me lo he comido Me he retrasado Me he retrasado, la verdad Sí, es que el bloqueo este no es como el de 3D Es justamente Es como de partido al 2 Que tiene que ser justamente el de 3D Sí Pero es un poquito más troll Porque hay a veces que Guau, guau Cuidado, cuidado Torre, sí que viene por detrás La guarras Que la verdadera ¿Cuál soy yo? Bueno, a ver, guapa Guau, guau, guau Te ha quedado épico Me ha quedado épico, eh Mi manqueo Pero, pero, para que le ha servido Para que le ha servido Bien Ahí, ahí, bien Bien, 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 bien Yo lo estoy estoy bien, tío Tío Vale, vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya, ahora Ahí Genial Está en vinc Bien 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 Vamos 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 Todo ya Todo ya Lo hicimos Lo hicimos Lo hemos conseguido Este capítulo está siendo medio Me dijo medio fail Y yo por ahí hay un sabor agredulce Acqua Qué guapa, por Dios La por Dios lo está pasando mal Solo en la reina oscuridad Pero no te preocupes, hija Que te vamos a ayudar a salir Los corazones y nosotras Todos los corazones Todos Tanto los oscuros como los De luz De luz Ella es luz Los que soy Los que seáis de luz Sabéis con ella Y con Kiara Y conmigo Sí Que yo soy Kieron Al blando de Kion Si venís los oscuros A ver quién gana A ver quién gana Los telos somos mejores Los guardianes de la luz Contra los trece de la oscuridad Los buscadores de la oscuridad Nosotros somos siete Nosotros somos siete Nosotros somos trece Por eso podemos con ellos Somos la mitad Somos la mitad Y molamos más Por eso Somos el doble Por eso Pero nosotros somos el doble fuerte Y bueno Aquí con nuestro hype Acabamos el capítulo Si os ha gustado Corazones Dale like Comentad Suscribíos Nos vemos en el próximo capítulo Corazones Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!